Desde hace ya algún tiempo, digamos que más de un año o un poco más, ahora el entrevistado nos va a ubicar bien en el tiempo y espacio, volvió a resurgir un deporte que en los 80, los que tenemos 50 lo hemos visto, apareció en la Argentina y realmente fue furor, y estamos hablando del pádel. Después tuvo una baja, una baja importante, porque muchas de las canchas de pádel que se habían construido en la Argentina, fue realmente un boom en ese momento, comenzaron a desaparecer. Y en el último tiempo, en los últimos años, ese deporte que había sido adoptado por los argentinos en aquel momento, de alguna manera se volvió a posicionar y hoy se ven muchísimas canchas de pádel, ya con otro tipo de tecnología, con pisos a lo mejor no tan duros como eran en aquella época, que había traído muchísimas lesiones y ese a lo mejor era uno de los puntos débiles que tenía el deporte en aquel momento. Bueno, les decía, comenzó a resurgir y aparecer. Y vamos a hablar con un emprendedor que tiene justamente un proyecto que está vinculado al pádel, él es Diego Bosa, fundador de Empire Padel, y ya lo estamos saludando. Diego, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te vas? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Un gusto, Diego, ¿cómo andás vos? Bien, bien, por suerte todo más que bien. Bueno, agradecerte primero que nada por el espacio. No, por favor, vos estás en Córdoba, ¿no? Estamos en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Estamos en el medio de Santa Fe y Córdoba, más o menos. Bueno, te iba a decir, para ubicar acá a los porteños que a lo mejor no saben tanto, ¿está más cerca de Santa Fe, no? Nosotros termina la ciudad y termina la provincia, así que muchos nos toman como santafesinos, pero somos cordobeses, sí. Estamos a 100 de Santa Fe y 200 de Córdoba, de las capitales. Ahí está, sí, 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 de las ciudades capitales. Bueno, contame cómo surgió esto del emprendimiento que están llevando adelante, ¿hace cuánto, digamos, comenzaron a operar con este proyecto? Y bueno, me imagino que tuvo que ver con esto que hablábamos, con de alguna manera el resurgimiento del PADEL acá en la Argentina. Sí, sí, correcto. Fue, mira, fue hace algunos años atrás ya, ante el gran resurgimiento del PADEL. Fue más o menos en el 2015, yo empiezo a jugar al PADEL. Y a raíz de eso, con un amigo que competía a otro nivel, jugaba prácticamente primera, segunda, que son categorías altas, había poca demanda en la ciudad y, bueno, le propuse de vender algunas paletas, de conseguir y, bueno, cedió, buscamos alguna marca y empezamos a trabajar. Y, bueno, una cosa llegó a la otra y se fue haciendo más y más grande con el tiempo. Obviamente que impulsado con el boom del PADEL, luego de la pandemia, eso llevó a otros niveles. En los últimos dos años fue impresionante el crecimiento de la empresa. Claro, yo he contado un poco lo que había pasado hace ya más de 30 años, que, bueno, habían surgido un montón de canchas y gente que jugaba y demás. Después, obviamente, esa espuma bajó, pero también es cierto que los que, digamos, se tomaron este deporte en serio siguieron compitiendo y jugaron torneos. Y en muchos casos, bueno, hay deportistas que juegan a este deporte muy importante, es alrededor del mundo, que compiten en España, que es otro país que tiene también mucha fuerza. Digo, vos seguiste de alguna manera ligado a lo que era el deporte en particular. Sí, sí, correcto, correcto. Yo ese boom, honestamente, no lo llegué a ver porque tengo 30 años. No, yo soy más joven. Claro, pero siempre lo seguí porque mi papá siempre jugó el PADEL. Entonces lo vi y se veían las viejas construcciones o los clubes que fueron abandonados o cambiados de rubro, propiedades. Me cuenta mi papá que hacían canchas en cualquier lado. ¿Te imaginas? Porque era una cancha de PADEL. De hecho, si vas a Mar del Plata, los paradores de las playas del sur y todas las canchas viejas que ahora la están cambiando, actualizando. Exacto. Se ve increíble eso, no se puede creer lo que se veía ahí. Y, bueno, fue resurgiendo ahora y fue actualizándose al día de hoy, ¿no es cierto? Fue cambiando. Fue mutando para bien. Y contame, vos nos contás que, bueno, a partir después, digamos, en el medio de la pandemia o post-pandemia comenzó de alguna manera a volver a tomar impulso. ¿Y cómo viste eso reflejado en el emprendimiento que ustedes llevan adelante? No, fue muy bueno. Así como fue en contra para muchos la pandemia, para el PADEL en sí, en el deporte, fue muy bueno. Bueno, yo creo que fue porque es un deporte fácil de jugar, que al ser el aire libre muchos clubes lo permitían. Más que el aire libre, también espaciosos las canchas, tienen 200 metros cuadrados, entonces pocas personas, mucha cantidad de metros se permitían. Y muchos se volcaron a eso. Así como no permitían jugar al fútbol por el Rossi, acá no hay tanta cercanía, nada. Entonces fue de gran impulso para el deporte. Fue bueno y hasta el día de hoy sigue creciendo, ¿no? Y a nivel mundial, no solo en la Argentina, que la gente cree que estamos acá, como vos dijiste antes, estamos abiertos al mundo hoy, que en su momento, o sea, 30 años atrás, no pasaba eso, fuera Argentina y España. Hoy está abierto al mundo el deporte. Y bueno, eso nos trae reflejado a nosotros en la venta, obviamente. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo ustedes manejan toda la venta en forma online? Me imagino que tienen una tienda online. Sí, correcto. Nosotros tenemos una tienda online por medio de Tienda Nube de Ambiente, que es en pirepadel.com.ar y manejamos desde ahí, tenemos ese punto de venta, punto de venta mayorista, porque tenemos, nos caracterizamos por tener mucho stock y abastecer a varios revendedores, clubes o gente que se lanza a incursionar en la venta de paletas. Y también tenemos la venta en nuestro showroom, acá en la ciudad, muy pequeño, que no nació con la idea de que la gente venga al showroom, pero bueno, se fue dando el conocernos todo en la ciudad, llegan hasta acá y vienen y por ahí eligen la paleta. Hoy está un poco amontonado, pero bueno, es otra forma de venta que tenemos. Nuestra fuerte, igual es la web. Y digo, lo que más se vende son paletas. Sí, 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 paletas, paletas. Nosotros vendemos todo, de lo que te imagines en el pádel y nos estamos volviendo a poquito de otros deportes de primos, por así decirlo, tenis, squash, badminton, pero lo que vendemos lo fuerte es el pádel y es paletas, sí, correcto. Y esto es una pregunta técnica. La pelota de pádel sigue siendo como era, digo, porque antes se usaba la pelota, misma pelota del tenis, digo, ¿ahora hay una pelota especial para el pádel? Hacen pelotas especiales, sí, se buscan, por ahí se busca hacer una pelota que pique menos, por ahí que el tenis, que tenga menos presión, algunas cosas por cómo se juega y porque el deporte se va haciendo más lento para hacerlo más vistoso también a la filmación, viste, al transmitirlo en televisión. Se pueden usar tranquilamente una pelota de tenis en el pádel y una de pádel en el tenis, ¿no? Por ahí la gente ya busca algo más técnico, al ponerse en el deporte más conocido ya empieza a tener sus cositas, pero se puede usar tranquilamente una pelota en la otra, si se la doy a una persona que no conoce, tranquilamente le puedo decir que el tenis es de pádel o viceversa. Claro, claro, claro. No, no ve un cambio. ¿Hay un deporte medianamente nuevo, digo, que está apareciendo, que tiene que ver con una cancha de tenis un poco más pequeña? El pique, el gol. Ah, el pique, el gol, exacto. Y eso, digo, está funcionando, ¿piden, digo, implementos para este tipo de deportes? Nosotros tenemos, trajimos algo, no son muchas las marcas que apostaron a ese deporte, honestamente son hasta ahora, hay dos marcas nacionales, una creo que es Royal, y una importada que trajo Dropshot, pero no son marcas que apuestan todavía a eso, a traer en Argentina. Porque está muy nicho el deporte aún todavía, en Estados Unidos un furor, es fuertísimo. Claro, eso te iba a preguntar, porque vi que en Estados Unidos es muy importante, vi que acá en Argentina tampoco se intenta meter, pero bueno, quería ver si realmente estaba teniendo aspecto, ¿no? Está lejísimo, sí. Dicen que viene, pero sí, está lejos. Es muy bien dicho. Y, contame, las paletas, por lo general son importadas, hay fabricantes acá, ¿cómo se mueve, digo, la industria en cuanto a los implementos? Ambas opciones. Hay industria nacional, que es muy buena, porque la verdad hace tantos años que fabrican, y hoy la han invertido muchísimo en la fábrica y están sacando productos de muy buena calidad y a buen precio, eso es lo que tienen. Hoy tenés fábricas muy grandes como Royal, Steel Custom, Daber, hay varias fábricas, te diría, Sane, obviamente, fábricas modelo, te podría nombrar la de Royal Paddle, ubicada en la ciudad de Robertones, cerca de Rosario, que es una fábrica impresionante lo que hace Royal, es el número uno del país por lejos. Pero, bueno, hay opciones, hoy importado entra muchísimo, todo a su tiempo, a su ritmo como en este país, pero, bueno, va entrando y mucha gente apostó a traer alguna marca al país, y hoy ves muchísimas marcas de paletas que, si no están en el tema realmente, nunca las vas a escuchar nombrar, no las conocías. Hay muchísimo. Te diría que hoy hay más, entre nacional importado, tenemos más de 70 marcas de paletas en el país. ¿Y cuánto puede valer una buena paleta nacional, Leo? Una buena paleta nacional ronda hoy los 60.000 pesos, 70.000, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la marca, si es de fibra de vidrio, si es de carbono, pero más o menos hoy con 60.000 pesos comprar una buena paleta para jugar y nada, que enviarle algunas importadas. ¿Y la importada ya, hay que pensar en el doble de ese valor o hay...? No, depende, no tenés alguna paleta importante en ese valor, pero es lo que yo le digo, lo que le decimos a la gente, por ahí es mejor comprar algo nacional... Claro, es de carbono. Claro, exactamente, y no comprar algo importado o barato, que es de menor calidad. Al producirse en gran escala y eso le bajan los costos, pero la calidad también es menor. Pareciera que es mejor cuando vuelve a ver las terminaciones, algunas cosas que a lo mejor donde se fabrica mucho en China logran las terminaciones perfectas, pero la paleta, por ahí uno nacional, es de mejor calidad en ese sentido. Entonces, por ahí es mejor empezar con algo de eso y no algo tan caro. Claro, claro. Y hablaba al principio de cómo fue cambiando la tecnología de las canchas, sobre todo los pisos, bueno, también las paredes ahora que son de blindex. ¿Eso se está viendo a nivel país? Digo, acá en Buenos Aires se ven que se están haciendo algunas canchas nuevas. Digo, ¿eso se está dando también en otros lados? Sí, sí, Gustavo, se ve muchísimo eso. Mirá, en el año 2014, 2015, yo creo que algunas empezaron a apostar por la alfombra hoy. El padre se jugaba sobre cemento y paredes de cemento también. Claro. Empezó a mutar a la alfombra, que es una alfombra sintética, un césped cortito, como si fuese el fútbol, el fútbol 5, pero en vez de caucho tiene arena, arena fina. Y después, en vez de la pared de cemento, se hizo la de vidrio, se hizo la pared de blindex, en realidad. Son vidrios que la gente por ahí piensa que se rompe, se puede romper, pero es muy difícil que se rompe un vidrio. Puede pasar un accidente, ha pasado, pero bueno, es muy difícil y se desgrana, no es peligroso tampoco. Pero sí, muchos clubes mutaron. Es más, al día de hoy te diría que el que quedó con la cancha de cemento antigua ya por lo menos le puso una alfombra. Si no tumbó la pared y le puso cristales, por lo menos invirtió en una alfombra, te diría hoy. Hasta los clubes sociales se adaptaron por la gran demanda de que hay, se adaptaron a poner una alfombra, es una inversión para no perder turno. Sí, porque además es cierto que ese tipo de superficie, por lo menos, no tenés tanto impacto en las rodillas, sobre todo, como tenía el cemento en su momento, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Sí, sí, aparte hace, además de cuidar un poco las rodillas y ese tipo de cosas, hace más vistoso el juego, más llevadero. Por ahí te va a patinar un poco más la pelota, te va a tener que agachar un poco, pero se lo hace más lento, más vistoso, más lindo sale el partido. Claro, es especial para materno, que van a pasar el rato. Exactamente, exactamente, sí, sí, así es. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos que tienen por delante, digo, se van a ampliar en cuanto a propuestas, en cuanto a productos? Primero, el primer proyecto que tenemos, que estamos desarrollando de a poco con tiempo nosotros, es ir sumando otros deportes, como te comenté anteriormente, que es el tenis, estamos abriéndonos al tenis, un poquito de squash, badminton, pickleball, obviamente, pelota paleta, que es el frontón, obviamente que hay deportes más fuertes, más tranquilos, depende de la zona del país también, beach tenis, el beach juega mucho en la zona donde hay playa, Pinamar, Mar del Plata, Rosario que tiene una costa, se juega bastante, hay deportes muy nichos aún en Argentina, pero bueno, nos abrimos a eso para tener todo tipo público, porque por ahí el que juega al padel también venía del tenis, o el que juega al tenis se anima a jugar, como son deportes similares, se anima a jugar al beach tenis, o al squash, van probando, nosotros queremos tener ese servicio. Y bueno, nuestro próximo objetivo también es abrir alguna tienda física bien montada, al tamaño que corresponde, para atender a la gente y mostrarle todos nuestros productos, porque hoy contamos con 40 marcas de paleta, más de 400 opciones, y no podemos mostrarle nuestro showroom. Claro. ¿Y la idea es hacerla ahí en San Francisco o ir a Córdoba? No, no, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad porque la gente llega acá. Y también después el próximo paso justamente es abrir algún tipo de sucursal, alguna franquicia, algo de eso que varios nos consultan, pero creemos que hay que estar bien preparado para eso, no se puede ofrecer algo y no cumplirlo después, porque el cliente después hay que abastecerlo bien como corresponde. Sí, por supuesto. Diego, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo y bueno, éxitos con ese emprendimiento. Por favor, Gustavo, gracias a vos por el espacio, gracias a todos los oyentes y bueno, ojalá siga todo caminando. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Chau, chau, chau. Fue Diego Bosa, fundador de Empire Paddle.